¡Atenso! 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 ¿Y eso por qué? ¡Por él! ¡Atenso! 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 ¡Espera! ¡Bien! ¡Oscar! ¡Atenso! 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 ¿Tiene más de 10? ¡Ya! ¡Rápido! ¡1, 2, 3, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Una! ¡Dos! ¡Espera la bola! ¡Se merecen! ¡Ya! Gracias por ver el video. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27. 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27. 19, 21, 22, 24, 26, 27. 20, 21, 21, 22, 28. 20, 22, 23, 24, 27. 21, 22, 24, 26. 29, 30, 31, 33, 34, 29. ¡Vamos! ¡A Ö! ¡Dice! ¡Ocho! ¡Ele! ¡Seis! ¡S Social! ¡Lo heces perdido! Esperá A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.